Los jubilados que tengan más de 30 años de servicio deben como mínimo cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil. Este es el tema, salario mínimo vital y móvil, no el 82% de todo. ¿Qué significa? Que hoy un jubilado, en realidad que está con un salario mínimo vital y móvil de 9.500 pesos, pasaría a cobrar 7.790. Es para las mínimas y las que llegan hasta 7.790, porque si yo cobro, por ejemplo, 7.800, que es un poquito más que la mínima, también impactaría esta medida. Y estos van a estar siempre prendidos a la suerte del 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Lo que sí les van a abonar por única vez es el bono. Y aquí al bono tenemos también una distinción. Si tengo los 30 años de servicio, voy a cobrar 750 pesos. Y si cobro menos de 9.460 y no tengo los 30 años de servicio, cobro 350 pesos. En la mayoría de los últimos meses, y te diré año o dos años, la mínima estaba muy cerca del 82% del salario. Y yo creo que eso debería ser para todos los jubilados, no solo para una franja que en este caso sería 1.300.000 personas. Porque estoy dejando afuera un montón de gente, más de 3 millones de personas, que pueden iniciar juicios, que pueden generar más contingencia y que en definitiva es gente vulnerable y con muchas necesidades. La reparación histórica yo siento que fue un remedio excepcional, excepcional, para aquellas personas que pretendían cobrar parcialmente lo que te corresponde. Es verdad, yo vos como jubilado cobraba 5. Si hacías juicio te daban 10, pero con reparación histórica te dieron 7. Bueno, acepté 7 y me quedo con 7. ¿Qué es lo que me enoja? Que ahora quieran aplicar reparación histórica para todos y que estén haciendo lobby con la justicia para darle reparación histórica a todas las personas. Eso es lo más grave de esta situación, que no se quedaron solamente con la etapa voluntaria, que solamente lo aceptó. Solo el 5% de jubilados que hayan iniciado, que tienen un juicio iniciado de reajuste, aceptaron la reparación histórica. Solo ese porcentaje. Bajísimo. Como no pudieron convencer al resto, ¿qué hicieron? Van por más. Y eso es lo que ya me enoja. Porque si era una cuestión, un remedio voluntario para que el jubilado no llegue hasta cierta instancia y decida, no hay problema porque todos tenemos derecho, digamos, a acordar antes de tiempo. Pero cuando uno quiere imponer medidas que perjudican y que yo decidí no aceptarlas, ahí está lo complejo. Por lo que estamos viendo y por las decisiones que están tomando, lo que quieren me parece a mí es ir empujando a un ANSES, digamos, que no pueda solventarse como se venía solventando. De hecho, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ellos tienen una obligación de permanentemente informar cómo invierten esos fondos. Hace cinco o seis meses que no se saben qué hacen con esos fondos. cascotean ANSES para que una vez esté en el piso, diga, oh, vienen a salvarlo, vienen nuestras maravillas, nuestras amiguitas, las empresas privadas a querer salvar toda esta situación. Y ese es nuestro miedo a los que nos dedicamos a esto. Ya sabemos que eso no funcionó, que fue una gran estafa a todos, a los activos y a los pasivos, y que lo único que hizo fue beneficiar al sector empresarial, que es lo que tenemos que evitar. Gracias por ver el video.